Ay, se llevaron a mi polla, pero a donde, a donde Se llevó mi polla el Gaby y la pollero, la pollita que mas quiero Que me sirvan otra copa cantinero, sin mi polla yo me muero Se llevó mi polla el Gaby y la pollero, la pollita que mas quiero Que me sirvan otra copa cantinero, sin mi polla yo me muero Gaby y la pollita que mas quiero Se llevó mi polla el Gaby y la pollero, la pollita que mas quiero Que me sirvan otra copa cantinero, sin mi polla yo me muero Se llevó mi polla el Gaby y la pollero, la pollita que mas quiero Que me sirvan otra copa cantinero, sin mi polla yo me muero Gavilán, 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 te llevaste mi polla Gavilán Si tu vuelves mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero Gavilán, 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 te llevaste mi polla Gavilán Si tu vuelves mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero Gavilán, Gavilán, Gavilán Si tu vuelves mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero Gavilán, 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 Gavilán Gavilán, Gavilán